Cuando hubiera abrigado o arropado, como si nada, estoy diciendo que 24 naturales. ¿Qué diferencia hace el que hace? ¿Qué diferencia hace el que hace contigo? Mucho más, nada más. Muy bueno, que tiene muchísima experiencia y mucha estrategia en las colinas. ¿Hay uno que me pido por aquí presentarte aquí en el OCHE? Porque sobre todo en el clave. Es la sede del boxeo actualmente. Yo creo que es una oportunidad muy grande y que esperamos aprovecharla 100%. Alfredo, tuviste que pasar muchas pruebas, no solo en el ring, para llegar a este momento y quizá tener la oportunidad de tocar las estrellas con la mano. Así es, yo creo que fue parte fundamental en mi vida y en mi carrera. Yo creo que es lo que nos mantiene cuando empieza la tierra y seguir siendo la próxima persona. ¿Qué opinas del Canelo Álvarez como rival? Yo creo que es más peleador que los últimos dos años ha aprendido bastante. y espero que quede hecho una muy buena preparación para regalarles un gran espectáculo a la gente como estamos impuestos los mexicanos a hacer. ¿El hecho de que no esté favorecido a las apuestas te quita presión, Alfredo? ¿No está con la más remota en la media de las apuestas, la verdad? Nunca apostado, no sé, ni cómo es eso de que se apuesta, ni quién es favorito, no importa porque a fin de cuentas lo que se suba en Alfa de Leandro únicamente va a ser Canelo y yo. Claro. Gracias.